El retardo procesal penal mantiene la situación de hacinamiento en las cárceles del país, alcanzando a más de 250 reclusos en espacios diseñados para un máximo de 50 detenidos. En días pasados teníamos aproximadamente 200 detenidos porque fueron trasladados a Puenteal aproximadamente hace 15 días la cantidad de 43 detenidos. Muchos de ellos están en calidad de depósito. Nosotros recibimos los depósitos de la guardia y del CICPC y los que nosotros mismos generamos. Esos están distribuidos en los diferentes, están a la orden de los diferentes tribunales, o sea, tribunal de control. Nosotros estamos poniendo todas esas carpetas al día y una vez que las mismas estén al día solicitamos la cantidad de cupo y bueno, una vez que se han aprobado la cantidad de cupo, los trasladamos allá a Puenteal. El jefe policial informó que aunque se tienen programados otros traslados, estos no han podido realizarse ante la falta de las órdenes del Ministerio Público y las fallas en las unidades de transporte. Desde la zona sur del estado Anzuategui, Mería Ambrito, Notiminuto.